Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso, toma, 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 por guacha atrevido, toma, toma, te confundiste, a ver, ese quiere, a ver, ese quiere, a ver, quiero ver la crema, a ver, ese quiere. Tírate un paso, 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 va para adelante, tírate un paso. ¡Gracias!